Ya estás como en tiempos extras, pero me caes re te bien. Solo por eso te advierto que no le haces el ay caray. No importa que seas famoso, Mazacuata va también. Y aunque andes desmaquillado, vamos de aquí al yuhu yuhu. Tomas un favor te pido, dijo el payaso rumbero. Que me dejes regresarle lamentada al desgraciado que me recordó a mi madre. Porque oígame no, qué grosero. Te concedo ese favor, pero desde el más allá. Vas a ver que te conviene. Un susto le vas a dar. Día de muertos. Tradición que vive.